Estamos reunidos hoy en el cuartel para poder dar una información y dar una invitación hacia la comunidad para poder empezar esta trayectoria, este rumbo hacia los 50 años. El pasado 23 de abril, Bombero cumple sus 49 años de vida, entonces estamos entrando en esta trayectoria, estos rumbo a los 50 años. La idea de hoy es convocar a toda la población y hacer una invitación para que puedan participar de diferentes eventos que se van a ir realizando en esta trayectoria. En esta ocasión, el primer evento que vamos a realizar es la elección de un logotipo que identifique a la institución en estos 50 años. Para nosotros es sumamente importante contar con un logo diferente y que identifique el camino que hemos decidido tomar en los festejos de los 50 años que van a durar un año prácticamente. A partir del lunes próximo, del lunes 8 de mayo y hasta el día 29 de mayo va a estar abierta la participación a todos los que quieran del logotipo que nos va a acompañar desde el próximo 2 de junio o desde la semana posterior al 2 de junio, que es el Día Nacional del Bombero Voluntario, hasta el 2 de junio del año próximo, donde vamos a dar el cierre de los festejos de los 50 años. Este logo nos va a acompañar en un montón de actividad y en un camino de un año que sería muy bueno que se participe porque va a quedar en la historia. La persona que gane y la persona que participe va a quedar en la historia por la cantidad de actividades y de cosas que tenemos pensado realizar con ese logo donde va a estar marcando capacitaciones, distintos festejos, la misma cena y el mismo momento del aniversario el año próximo. La participación puede ser un informe individual, lo puede hacer toda persona de Montenaís y oriunda de Montenaís, puede ser personas que viven en el exterior, también lo pueden hacer, pero siempre y cuando que sean oriundos de Montenaís. En las redes sociales y en el IN de la institución, ahí van a estar todas las normas y seguir para dicho concurso. Ahí se van a utilizar diferentes colores, pero siempre que son cuatro los colores porque son los que van a estar en relación a la institución, que es amarillo, rojo, blanco y negro. En esta generación del logotipo, van a encontrar en la base de condiciones que pueden utilizar cualquier tipo de técnicas, siempre y cuando corresponda y respete la normativa que tiene la base de condiciones. Esta base de condiciones la fuimos creando desde la institución y con la ayuda de profesionales, hay arquitectos, ingenieros, gente de arte que nos estuvieron guiando para poder desarrollar esta base de condiciones. En el momento de la elección del logotipo, como decía Leo, la idea central es poder llegar para presentarlo el 2 de junio, que es el Día Nacional del Bombero. En ese momento se daría a conocer el premio o el logotipo ganador. Desde ese momento quedan siete días abiertos porque en el caso de que exista alguna copia o un flagio o lo que fuese, que se pueda dar de baja a ese ganador y nombrar otro logotipo. Esta persona que nos estuvieron ayudando van a ser los que van a estar de curado para la elección del Choló. También existe un premio en efectivo al ganador, al logo ganador, un premio de 100.000 pesos que se le va a entregar al logotipo ganador del concurso. Todas las bases de condiciones que necesita van a estar a partir del día lunes en los sitios oficiales de bomberos y también van a estar en formato papel en la institución. Pueden pasar en horario de mañana o en horario de tarde para poder retirar el formato papel cuáles son las bases de condiciones. Lo que sí pedimos es respetar toda esa base de condiciones para que en el momento en que se empiecen a abrir los sobres, todos estén en orden y no tengamos que dar de baja ningún diseño que quizás por ahí le llame la atención al jurado. El jurado va a ser gente del pueblo, como decíamos recién, ninguna persona que está en el jurado tiene un vínculo con hombres. O sea, la elección va a ser 100% del pueblo. Bueno, los esperamos a que participen es lo que necesitamos para poder llegar a elegir el logo que nos va a acompañar en los 50 años. Bueno, esperamos la participación de todos por cualquier duda, por cualquier información. Se pueden comunicar con cualquier integrante de jefatura o de comisión directiva para tener más información. Y bueno, esperamos la convocatoria de muchas personas para, como decía Leo, que sean parte de la historia, 50 años, mucho tiempo de vida, brindando un servicio a la comunidad y queremos realmente brindar esta posibilidad de que puedan participar todos y que todo sea en la historia de estos 50 años.